Hola, me llamo Hugo y os voy a enseñar a hacer un comedero de pájaros muy básico como este. Para ello necesitaremos, vamos a dejar un teclado, una botella de agua para cualquiera, pero en este caso utilizaremos esta, un cúter o tijeras mientras corten, tal o mismo. Hilo para atarlo posteriormente, en un palito de helado de normalidades, normal. Empezaremos cortándolo por aquí. Bueno, así quedaría. Ahora, con el palo y la pistola de silicona que os he mostrado anteriormente, lo pegaríamos así. Habría que colgarlo más o menos así. Entonces lo pegaríamos y ahora vamos a hacer la parte delito. Bien, esto es por si queremos colgarlo en una rama, para que los pájaros puedan colgarlo. Y bueno, pues estos dos puntos de silicona lo mantendríamos así un buen rato hasta que sigue. Y bueno, así quedaría. Y ya hemos concluido. Si queréis luego le podéis poner algún adorno, algo como cartulina, ponerle un nombre, colorear el palo, etc. Y bueno, hasta luego aquí se ha acabado el vídeo. ¡Suscríbete al canal!